... ¿Qué tal señores? Muy buenos días. Yo me siento muy honrada y muy feliz de estar aquí de nuevo. Reiniciando esta semana agradezco a la periodista Ogla Enesia que estuvo aquí el pasado viernes. Muchos comentarios positivos de la participación de Ogla aquí. Bueno, Ogla ya es parte de este programa. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo de su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país o en cualquier parte y que nos siguen en nuestras redes sociales, particularmente en nuestro canal, vamos a ver Edith Febles. Lo buscan así, etiqueta Edith Febles. Mírenlo ustedes ahí en el extremo superior derecho. Se suscriben. Buena noticia, señor director. Usted puede abrir para que veamos a ver la cantidad de suscriptores. Vamos incrementando y también las vistas vamos aumentando. Yo voy a entrar ahora para verlo. Mírenlo ustedes, ya estamos en 82 mil suscriptores. Así que esto es, bueno, a esta hora de la mañana se está integrando la gente. Ya hay 42 personas en línea. Solo estamos comenzando. Gracias a tantísima gente que entra siempre. Entonces, y la gente se conecta rápidamente. Nosotros empezamos el 3 de agosto del año 2018. Acumulamos 7 millones y medio de vistas. Y ya tenemos 82 mil, poco más de 82 mil suscriptores. Recuerden, esto es una, esto es permanente. Entonces, si entramos a la transmisión que estamos teniendo en vivo a esta hora de la mañana, señor director, para que veamos. Estamos apenas comenzando. Ya la gente se va reintegrando. Yo quisiera preguntarle a la gente que está ahí, ¿desde dónde nos está mirando? Gracias a todos ustedes por entrar al canal. Y bueno, comentando, aquí tengo algunos. Vamos a ver. De inmediato, tengo a, desde Pensilvania, saludos. Buenos días, Edith. Muy buenos días. Buenos días, Joana Díaz. Buenos días, Gilda Gutiérrez. Buenos días, Águeda. Buenos días, Carlos Mejía. Saludos para ustedes desde donde estén. Muy buenos días. Comenten, por favor, desde dónde están mirando la transmisión. Gracias por estar toda la mañana. A la gente que después lo ve también. Bueno, estamos viendo ahí mucha gente desde los Estados Unidos. Gente que siempre nos ve. Desde Estados Unidos hay algunas personas que entran desde otros países. Pero yo debo decir que el tránsito en mis plataformas digitales, es aproximadamente la mitad, es gente procedente de los Estados Unidos. Dominicanos que están en Estados Unidos, dominicanos que están en Nueva York. Yo les agradezco mucho a los dominicanos que están fuera. Debo decir, por ejemplo, yo en Nueva York, cuando agarraba un taxi, que pedí un taxi, que llegaba un dominicano, decía, pero miren, nosotros aquí vemos el programa. O mi abuela lo ve, o mi tío, o mi mamá. La gente siempre ha tenido ese gesto, sobre todo en los programas míos, de Zapete, de Altagracia Salazar. Entonces, uno se lo agradece muchísimo. Gracias a todos ustedes. Hoy es un día, digamos que especial, hay algo distinto. La gente, algunos han confrontado problemas para entrar a ciertos supermercados o lugares, se les olvida la tarjeta de vacunación. Es importante que nos habituemos a utilizar la tarjeta de vacunación, casi más que la cédula, porque cuando vamos al banco, utilizamos la cédula, pero no nos están pidiendo documentos donde quiera. En los lugares de trabajo se están pidiendo la tarjeta de vacunación, en plazas comerciales, están pidiéndolo en el metro de Santo Domingo, ha compartido algunos lugares donde se ha emitido comunicación en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Yo tengo un problema, una duda, porque vi que el periodista José Monegro, del periódico El Día, publicaba que tiene la información de que en el Palacio de Justicia, Ciudad Nueva, no están pidiendo la tarjeta. Y en ese sentido tengo una duda, porque es un Palacio de Justicia, entonces no se puede poner condiciones para que la gente acceda. En una oportunidad se hizo un estudio de que el Palacio de Justicia de la Romana, por ejemplo, la gente que iba con chancleta no podía entrar, y entonces se dio un límite al acceso a la justicia. Una persona tiene que tener acceso a la justicia siempre, y eso tienen derecho, por ejemplo, a los antivacunas. Supongamos que usted no se quiere vacunar, y usted dice, bueno, yo voy a llevar a una instancia civilizada esa preocupación. ¿Dónde lo llevo? Bueno, por supuesto que a la justicia. Entonces, ahí es un poco complicado, y yo le voy a pedir a nuestro invitado de hoy, aunque vamos a hablar de otras cosas que nos orienten en ese sentido, Olivo Rodríguez Huertas, ya está aquí en nuestros estudios, porque tengo la duda específicamente con ese lugar. Debería existir ciertas excepciones que se pueden comprender. A mí me parece que el Palacio de Justicia, por ejemplo, las fiscalías, los lugares donde la gente pide protección, tutela de derechos, no debe estar condicionado a nada de esto, porque alguien que no se ha vacunado puede perfectamente decir, ¿y hoy por dónde el fiscal a decirle? Que es una cuestión de derechos. Yo tengo muchas dudas con eso. Sabemos que prevalece el derecho a la salud colectiva, puede entender perfectamente el metro, puede entender los bares, sobre todo los lugares de Chercha, que es donde más gente contagia. Vamos a estar claros que aquí el gran teteo es en los lugares de diversión. Que yo tengo muchas dudas, a menos que le pongan una multa al negocio. Yo estaba, por ejemplo, en la parte de Santo Domingo, me fui por ahí después del Merca a visitar y a comprar algunas cosas que suelo ir al Merca y sitios que venden orquídea y demás, y yo vi lugares que son de negocios de colmadones, eso atestado de gente, todo el mundo junto y bebiendo. Esos son los lugares. Entonces un policía, llega allí y tienen que mandar a un contingente de la policía soberbio. Yo creo que no tiene caso. El caso es al dueño del negocio. Usted no tiene que ir, el policía, sean inteligentes, no se busquen lío ustedes que después terminan presos con la gente. No, no, no. Usted se va donde el dueño, usted le dice, mire, señor, y esto, es con los dueños. Entonces su multa o lo que sea que tenga que hacerse. Entonces esos son los lugares que más problemas podrían originar por los tumultos que se hacen, pero tengo la duda del Palacio de Justicia, de verdad que sí. Y yo la voy a preguntar por eso. Y lo hago públicamente porque es algo que se ha manifestado en público y creo que es bueno. Si no es, si hay que, debe ser sometido y no existe una normativa, bueno, pues también lo comprendo. Pero bueno, la razón fundamental por la que he invitado a Olivo Rodríguez Huerta a este programa es porque el presidente ayer hablaba de reforma policial. Es un tema que cada una y otra vez, cada mandatario va sobre eso, barrio seguro, ciudad segura, todo con seguro en nuestro país. Sin embargo, no prospera. Quisiera revisar con Olivo Rodríguez Huerta las propuestas del presidente, que hasta donde se ve probablemente sean las más profundas que se han adoptado en todos los procesos de reforma de la policía o que se anuncian, que se van a adoptar, incluyendo los chalecos con cámaras, los vehículos que tienen unos equipos que permiten monitorearlo en tiempo real, incluyendo los sonidos, dónde van, dónde se mueven, a qué hora están, todo eso. Eso es muy importante. Así que vamos a conversar con él. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos estamos sobre estos temas y no olviden su tarjeta de vacunación. Dicen en algunos puntos lo aceptan digital, incluso la banca. Entonces, haga una fotografía, póngalo como fondo de pantalla para que no tenga que estar. Espérese un momento para ver. Fondo de pantalla. Por un tiempo, fondo de pantalla. Usted lo tiene ahí a mano. Fondo de pantalla o entrada directa. Le dice al nieto mío, pónme eso. Entrada directa. Le pone directo. Y yo he ido aquí a muchos lugares, incluyendo Cuevas. Hay gente en Santo Domingo que vive literalmente en Cuevas. Puede faltar una cama, pero no falta un celular. Así que agarrarse del celular puede ser una buena alternativa. O plastificarlo y ponerlo contra su cartera. O en las llaves del vehículo. Y así facilitarse la vida. Porque estamos aprendiendo a vivir con eso. Regresamos de una vez, señores. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.